Uriel está a punto de morir por las drogas Ya, ya vi ese capítulo, de hecho hace tiempo Lana cabrona y Uriel Güey, al chile yo cuando Sí fui a ver la peli, sí pensé en ellos Güey, a la verga Eh, ya güey, ¿no? Estuvo suave a la verga, güey Visitando el templo de Urigod En un pueblo